Hola que tal mis rudos, ribeye para enamorar, chequense nomas esta receta mis rudos Vamos a empezar marinando nuestro ribeye con un poco de nuestra sal ruda Recuerden esta sal siempre la vamos a utilizar en nuestros videos Vamos a agregar perejil seco, también ajo granulado Vamos a poner un ribeye más o menos de 380 gramos, que es el que estoy utilizando Lo vamos a salar muy bien por ambos lados, que se impregne toda la salecita Vamos a voltearlo, vamos a ponerle por este lado también Este ribeye no lo pude conseguir más marmoleado, entonces sé que es un poquito mejor y más bueno Cuando tiene un poquito de esa grasita deliciosa que tiene este corte Yo aquí lo que voy a agregar es aceite de oliva, unas gotitas y lo vamos a frotar así de esta manera Vamos a darle la vuelta y también por ambos lados Y esto yo lo voy a dejar en lo que preparo mis otros ingredientes, mis otros acompañamientos Vamos a poner una bolsita y lo vamos a tapar y lo vamos a meter al refrigerador Más o menos a marinar por una hora, entonces vamos a pasar con nuestra papa pera Vamos a hacer unos cortes aquí en unas dos papas, lo que estoy utilizando Y lo vamos a pasar a hervir, una vez cocido vamos a hacer un puré Si, nada del otro mundo, mantequilla, sazonador, sal, pimienta, lo que tú le quieras poner Si, chéquense nomás, así de fácil Vamos a ponerle tantito consome o concentrado de pollo o no suiza, no, en polvo Vamos a moverlo, vamos a batirlo que quede de esta manera No le agreguen mucha leche porque no lo queremos muy aguado, si Yo si le puse leche, pero no se vio Chéquense nomás la consistencia que quedó Entonces vamos a poner harina, pal molido y huevo, si Primero lo vamos a pasar por la harina Chéquense Y vamos a irle dando forma de una pera, si Una vez ya obteniendo la formita de esta de pera Lo primero que vamos a hacer, vamos a pasarlo por harina Chéquense, yo aquí lo voy a empapar con harina, si Para que nuestro huevo pegue, ok Después lo vamos a agarrar a nuestro huevito Y lo vamos a sumergir así totalmente Métalo en la mano con la ayuda de una cuchara, si No le tengan miedo Chéquense Vamos a ponerle bien, bien, bien Bastante huevito que vaya bien revuelta, si Entonces vamos a pasar a nuestro pan molido, si Extra crujiente Queremos que esto quede delicioso Si, vamos a darle una muy buena capeadita aquí Y panizada Chéquense Chéquense Vamos a mundear Así queda nuestra papapera, si Mira nomás, ok Lo siguiente que vamos a hacer es sumergirla en aceite, si Aquí no la deben de dejar porque si no se les va a quemar Entonces lo que van a hacer es darle vuelta vuelta y moverla De no parar de moverla porque si no se va a quemar Y no queremos una papapera quemada No se va a enojar nuestra pareja Entonces ahí sí Si, vamos a hacer esto Y chéquense Esto es tiempo real Yo la dejé técnicamente, no sé, unos 40 segundos Y así la voy a sacar Tiene que quedar de este color, si Para nuestros vegetales vamos a ocupar zanahoria Y para ello la vamos a pelar y vamos a picarla en plumitas O no sé como le quieran llamar a este corte, si Muy sencillo Y se va a ver elegante Y muy bonito en nuestro platillo, si También vamos a ocupar calabaza Y muy sencillo la vamos a partir por la mitad Y le vamos a sacar esto, la semillita Esto no me gusta a mi, entonces Yo sé que mucha gente va a decir porque lo vas a desperdiciar Pero es mi platillo, así que no lo quiero, si Vamos a aplicarlo también de esta manera Y también voy a ocupar pimientos, si Lo voy a ocupar chile morrón rojo Fíjense, voy a sacar esto Y lo voy a partir igual Todo en plumitas, si Fácil, entonces También voy a ocupar cebolla en morada, si Voy a agarrar un cachetito de cebolla en morada Y igual voy a partir julianas o plumitas Como le quieran llamar, si Recuerden que esto es una cocina brava, si Entonces voy a agarrar un ajo También lo voy a picar muy finamente Que esto es lo que va a iniciar En nuestro sartén Saborizando desde el principio Todos nuestros vegetales Ok, en el sartén voy a agregar mantequilla Y nuestro ajo, si Muy bien Huele deliciosa esta mantequilla Fundiéndose aquí con el ajito Algo bello Como tu cabello Vamos a agregar también Pues ya nuestra zanahoria Primer ingrediente Al sartén Y ojo aquí Vamos a menear Vamos aquí a guisar Por unos 3, 4 minutos Antes de agregar estos Vegetales que van juntos Cebolla y pimiento Si Si Chequense nomas Al final vamos a agregar nuestra calabaza Después de otros 3 minutos ¿Por qué? Si agregamos todo junto Nuestra calabaza se nos recoce No queremos esto Entonces vamos a agregar Después de este tiempo Nuestro, nuestra calabaza Si, vamos a sazonar Sal ruda Consomé Pimienta Lo que tengas Que te quede sabroso Si Chequense nomas Esos son los vegetales al dentes No los queremos cocidos en agua Ni Que no tengan nada de sabor Si Ok En otro sartén Voy a poner mantequilla también Si Chequense nomas El sartén bien calientito Para poner nuestro corte Aquí mis rodos Vamos a agregarle Todo el aceite Que quedó en la bolsa Si Chequense Yo que estoy usando la mano Porque soy bien valiente Si Voy a ocupar champiñones Porque vamos a hacer salsa Vamos a hacer una salsita cremosa Para nuestro Ribeye Yo estoy usando 6 champiñones Y estos los voy a partir así A la brava Si Vean Y voy a Hacer aquí un ladito Mi ribeye Para poner mis champiñones Para que vayan agarrando Todo el saborcito De la carne también Si Vamos a darle una vuelta aquí Si Vamos a quitarle ahí la 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 megambrea Si Vamos a agregarle aquí mismo Vino tinto O sea Imagínense toda la función De la salsa Del sabor Que va a llevar todo esto Vamos a agregarle un poquito de cebolla También queso crema Va a entrarle aquí al juego también Vamos a darle una movida aquí Una buena mañada Ya nuestra carne ya La dejamos a un término 3 cuartos Vamos a agregar un poquito de crema entera también Si Esto huele delicioso De lujo Chequense nomas Nuestra salsita Vamos a agregar un poquito más de sazonador Sal ruda Consomé Recuerden ustedes Ahí Chequense El dato Vayan probándolo Si Vamos a agregar un poquito de perejil seco Romerito Ahí para que también suelte un poco de sabor Nada más Chequense nuestros champiñolcitos Vamos a montar nuestros vegetales Vamos a montar nuestros vegetales Nuestra papapera Vamos a ponerle ahí romerito Nuestro ribein Chequense Hermoso corte Nuestra salsita Espesa Cremosa Muy muy deliciosa mis rudos Muy sencillo de hacer Esto es Un platillo Para enamorar Vamos a ponerle también Una rosita Aquí con tomate Chequense Esto lo se hace con mucho cuidado Y de esta manera Si Muy fácil Muy muy fácil Que nomas Vamos a ver aquí Unos pequeños Volteretas Y listo Que bonito Mi rudos Listo Ribein Sorprenda a tu pareja mi rudo Mi ruda Con una cena deliciosa Para este 14 de febrero Checate Esta Deliciosura Acompáñalo con panecito Si Papá Que más Quieren Eh Bueno menudos Espero les haya gustado esta receta Es un platillo romántico Atrévete Cocínalo Enamora a tu pareja Ya seas hombre o seas mujer Dale esta sorpresa Si algo sencillo Si no te gusta la carne Puedes hacerlo con pollo No hay ningún problema Si Te deseo feliz Tierra el amor y la amistad Un abrazo muy grande Muy sincero Ok Y nos vemos para la próxima No se te olvide seguirme En todas mis redes sociales Y Ya te la sabes Ponte rudo en la cocina Mi toro Fua